Y si senderos es lo que queremos ver, pues aquí tienen. Nada más vean, respirar aire puro, caminar en medio de la naturaleza, del bosque. Esto es simple y sencillamente llenador. Se pueden ir a caminar, se pueden ir a correr, lo que ustedes quieran hacer. En realidad, a veces venir a un restaurante no es solamente venir a un restaurante, sino también es llenarse de todo esto, ¿verdad? Esto está lindísimo, los invito a todos para que puedan venir, aprovechar, comer riquísimo y de una vez caminar y disfrutar de lo verde que es este lugar tan maravilloso.